Sí, qué bueno que las hicimos a buena parada, tuvimos las acciones para haberlas hecho desde el gol en movimiento, con muy buenas jugadas del primer tiempo, por lo menos tres o cuatro en el primer tiempo que teníamos que haber concretado, pero bueno, estamos un poquito careciendo de finalizar la jugada, es parte del gol-tipol, estamos haciendo partidos como el que yo siento que hicimos, sobre todo en el primer tiempo, de muy buen nivel, pero nos está faltando quitar con gol y eso es la tarea que tenemos pendiente, la realidad es que el gol en contra nos complicó, porque si de por sí se iban a parar bien atrás, es un equipo que tiene oficio, pues mayormente trataban de hacerlo, a ver si contragolpeaban, pues cazaban en otra jugada ofensiva, es un equipo difícil, por algo es el campeón, bien dirigido por Cristóbalo Coruán, entonces nos conozco muy bien y me parece que tiene su mérito en la victoria, un mérito importante porque nos metemos a zona de calificación, seguimos ahí sumando y dando pasitos importantes y sobre todo el equipo recupera su muy buen nivel por muchos momentos del partido, si la gente vino, hay que agradecerle mucho a la gente, hay ocasiones que exigen, hay ocasiones que no les gustan algunas cosas, pero bueno, también entendemos que ellos vienen, pagan su boleto, es un espectáculo y muchos son, la gran mayoría tienen seguidores al equipo, entonces no tenemos más que tratar de darles el mejor espectáculo y victorias y pues estamos en ese camino, como en ocasiones se dan, como hoy, sufrido, sufrido los partidos, pero hay que ganarlos, hay que saberlos ganar a otros, como estamos a Limpas, se nos fueron, mismo Celaya la semana pasada nos fue, pues qué bueno que ahora sacamos la victoria que era fundamental para nosotros, tenemos que sumar los puntos, va a estar bien peleado, hoy nos acercamos un poquito a Tecos y Tampolipas, vamos a ver cómo salen los resultados, pero igual están muy poquitos lugares por los puntos que ya nos sacaron los cuatro primeros, los cinco primeros, entonces vamos a tener que ir a Veracruz a hacer un partido muy bueno y tratar de traer la victoria. Sí, desgraciadamente hoy se nos desvalanció un poquito el equipo porque Minchin tiene que salir por cambio y yo traté de mejor intentar ser el tercero a jugarme a lo que pasó en Tampolipas que en diez minutos nos sacaron. Hoy Minchin es el jugador que con Luis nos tiene la pelota en medio campo, tuvimos que sacrificar un poquito al Morec, y la idea era que pudiera meterles un pase de gol y tuvo que acabar de medio derecho para defender el resultado, yo creo que no contábamos con esa lesión y te digo, nos hubiera encantado hacer el tercer gol, porque también en esto de gol a veras hay que hacer gol, es muy difícil encontrar un escenario por el primer tiempo, yo cuando entré al vestidor platicaba con los muchachos y dije, no era fácil, nadie creía que iba a ser fácil, nadie creímos que iba a ser fácil, entonces vamos a sacarla, hemos estado ahí, hemos trabajado bien el partido, lo hemos jugado a mantener la paciencia, pero la acción tiene que ser siempre positiva, inmediato, tenemos que ir a buscar el golpe, el primero, porque no podemos ser dos, el segundo antes del primero, el primero, y creo que el equipo para uno como técnico le dejó la gran satisfacción que en todo momento fueron inteligentes, no se volvieron locos, no empezaron a tirar pelotas por pelotazos, buscaron por donde, estaban muy concentrados y muy atentos en cada una de las jugadas, y bueno, pues creo que en eso estriba la victoria. Sí, ojalá nosotros, bueno, pues ahorita le estamos mucho también de su apoyo, en 15 días con la profundidad, el último partido va a ser muy importante, nosotros lo tenemos en Veracruz, va a ser sumamente importante también ese juego, y bueno, pues ojalá ver a la gente, y si viene mejor, porque la verdad están apoyando y nos da ese aliciente de sentir también la casa fuerte, lo hicieron el año pasado, no tenemos ninguna quejar de la verdad, se enviaron en la semifinal de Copa, en la semifinal de Copa, en la semifinal de Liga, con nosotros, les vayamos, ojalá podamos hoy venir de atrás, a lo mejor el año pasado vamos allá adelante, ahora estamos viniendo de atrás y si llegamos fuertes vamos a ser un equipo poderoso, pero lo más importante ahorita es Veracruz y dar pasitos, porque no podemos pensar en más si no dar los pasitos que más.